Somos hinchas de Raúl, pero ya te digo, somos hinchas también de todo el grupo. Preocupa, sí, porque es un gran jugador, me preocupa, pero no me mata. Nadie es indispensable, ni el propio Raúl Ruiz Díaz, delantero que para quedarse subió. Sus pretensiones salariales, pese a que Melgar, dueño de su pase, llegó a un acuerdo con Universitario. Y nos ha lanzado una oferta imposible, ¿no? Imposible. Si hacemos algo así, nos podemos ir al diablo, eso se lo hemos hecho saber y estamos esperando que reaccione. Para Germán Leguía, todo parecía encaminado con la pulga, hasta que apareció su representante, David Pesúa, que entorpeció el arreglo. Pero cuando fuimos a arreglar con Raúl, hablamos una cifra bestial, pero de repente apareció su famoso empresario, por favor. No, mucha madre, mejor no le digo nada. Yo lo voy a mandar a una novela turca, porque es el actual, es el fijo y se lleva el Oscar.